No Otro año ya he bailado, ya he bailado como estamos, pero este año no lo puedo hacer, ¿no? Pero no importa, y al próximo lo volveré a hacer. Vamos a poner una cuchara de mantequilla. ¿Qué importa? Son momentos de la vida. Vamos a poner, eso es un medio pescado, miren ustedes, está bien caliente. Nuestra papa, que la vamos a cocinar muy, muy, muy bien, va a coger ahí, va a ir cocinándose más. Una papa la vamos a tener bien cocinada, vamos a ponerle un poco de perejil o cilantro, como usted lo quiera poner. Otro día, en un programa de cocina, me dio mucho gusto ver siempre lo que yo digo, ¿no? Bueno, si vas a usar cilantro, uno lo pones para, el primero, al principio es para saborizar, para que tenga el sabor a hierbita o a perejil, que las hierbas vayan cogiendo su sabor, ¿verdad? Y al final lo pones para rociarlo, para hacerlo más simpático, más simbólico. Como ya tengo la papa bastante cocinada, lo he adelantado unos 10 minutos, usted tiene más tiempo que yo, entonces ahí ponemos la segunda papa. Es la fórmula que yo hago, y ustedes conmigo, porque lo hemos hecho 25 años, hacemos el locro, ¿verdad? Que lo vamos empezando, lo vamos empezando con la papa. Evidentemente me ha dado la temperatura, porque esa papa estaba fría, yo la tenía en agua, y voy a, luego a emplearla, ¿verdad? Aquí tengo el vino, voy a dejar un truquito, porque yo quiero que esté espesito, ¿ah? Este vino, voy a poner una cucharada. Y una cucharada de maicena iris. ¡Mmm, qué rico! Comenzaste tú, eres un comelón. Y usted también, porque ¿quién no dice cuando habla de iris? ¡Mmm, qué rico! 140 años, perdón, 40 años con nosotros. Es que es 1940, es casi una vino, una tradición que va... Es un secreto, familia, generación tras generación. Conquistando los sabores inigalables y las recetas más significativas de nuestro menú diario. Siempre que nuestro sí lo diga, ¡Mmm, qué rico, mami! No digas qué rico, así nomás. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mami! Así di. Para que los amigos no se quieran ir de casa, para que usted, amigo televidente, empiece ya a preparar la mejor receta. Y suba a la página www.facebook.irisecuadero. Que participen en la primera promoción de esta campaña sensacional y recuerda que ponle iris a tus comidas porque iris, iris, le pone luz a tu sol y le pone corazón. Le pone corazón y eso es lo más importante porque iris cocina con corazón para los ecuatorianos. ¡Qué rico! Ahí está, zanahoria, dando un toquecín de color, rompiendo el color, la seriedad de este plato que está muy serio. Y yo no, si tú quieres le pones una taza de leche. Yo no le voy a poner una taza de leche. Le voy a poner un poquito de vino, como le dije, con maicena iris. Con maicena iris. Oye, yo lo quiero un poquito más espeso, una cremita más espesa para compartirla con ustedes. Vean que se va haciendo. Después de un ratito, en el próximo corte, voy a aplastar las papas que están cocinadas. También le voy a dar un poquito de espesor. Hacemos así con el cucharón, como ustedes están viendo acá. Y vamos, las que están ya más cocinadas le van a dar un espesor a esta sopa que va a quedar fantástica. Fantástica, ¿realmente son esas sopas? Levanta muerto. Si usted está jugando carnaval, cómese esto porque se va a revivir. Y si está comiendo una bebida, también se va a revivir. Bueno, vamos al corte. Ya regreso familia ecuatoriana. No te vayas, ya volvemos. Ay, ¿qué tal el plan? Yo le doy el payabó, así viene el Babilán. Viene contra ti. Viene contra mí. Viene contra mí. Un punto de pregunta sobre Babilonia. Por ejemplo, aquí me entro en la tabla Babilonia. Hay gente que no entiende lo de Babilonia. Hoy voy a explicarle todo de Babilonia. Dicen matones y asesinos son de Babilonia. En Bucerón.